Música Necesito una droga, llamada tú Necesito una droga, llamada tú Que me ponga bien de acá Cómo me pones tú Necesito una droga, llamada tú Necesito una droga, llamada tú Que me ponga bien de acá Cómo me pones tú Tu vieja me dio Y ahora vos ya no querés saber de mí Tu alma de drogón Es lo único que me hacen por ahí Y se piensa que su hija es una santa No sabe que estás zarpada como yo Y pensar que te besaba empatillada Necesito algo para calmar tu amor Necesito una droga, llamada tú Necesito una droga, llamada tú Que me ponga bien de acá Cómo me pones tú Necesito una droga, llamada tú Necesito una droga, llamada tú Que me ponga bien de acá Cómo me pones tú Tu vieja me vio Y ahora vos ya no querés saber de mí Tu alma de drogón Es lo único que me hacen por ahí Y se piensa que su hija es una santa No sabe que estás zarpada como yo Y pensar que te besaba empatillada Necesito algo para calmar tu amor Necesito una droga, llamada tú Necesito una droga, llamada tú Que me ponga bien de acá Cómo me pones tú Necesito una droga, llamada tú Necesito una droga, llamada tú Que me ponga bien de acá Cómo me pones tú ¡Gracias por ver el video!